Digo, sé que hay millones de sueños y universos y entre millones de estrellas hoy nos vemos solo un astro Condujo a este encuentro, fue el destino, así lo siento Voy a ser un millón de veces más valiente, darte los buenos Y al millón de veces cuadro a tu puerta, lo que hay no ves, primero date cuenta, date cuenta, date cuenta, es mi amor Gracias por ver el video